Hola chicos, yo soy Andi Hilario y hoy te voy a enseñar a hacer slime con un solo ingrediente La verdad es que yo estoy aún sorprendida de que esto haya funcionado, así que vamos a empezar El ingrediente milagroso es la pasta de dientes Esta receta yo la había probado ya con otra marca y no funcionó O sea que tiene que ser esta, la Crest Scoop, para que te funcione Usted agarra y pone un poco de pasta de dientes en un envase de cristal La receta dice que hay que ponerlo en el microondas por 15 segundos Cuando salió se veía así como que no había pasado nada, lo revolví y lo volví a poner al microondas por 15 segundos más Y se seguía viendo así como muy aguado, entonces lo volví a poner por 15 segundos más Lo sacaba, lo revolvía y lo volvía a meter Hasta que se veía así y yo dije bueno ya está, lo saqué, jugué con él y se me pegó demasiado en las manos Muchachos yo dije no, usted va para el microondas de nuevo Y ese es el truco señores, ponerlo por 15 segundos, sacarlo, revolver Si está muy aguado, ponerlo 15 segundos más, sacarlo y así consecutivamente hasta que tome esta consistencia Que se ve así como un poco seca, no al extremo porque no va a funcionar Entonces ya cuando se enfríe pueden tomarla, amasarla y jugar con ella para que vaya tomando la forma más de slime Al principio se siente un poquito áspero, pero no te preocupes que eso va a pasar Y ya que tenemos nuestro slime de un solo ingrediente, como truco extra Pueden ponerle un poco de aceite de cualquier tipo de bebé, de cocina Y eso va a hacer que se ponga más elástico ¿Quién iba a pensar que este slime de pasta de dientes iba a realmente funcionar? Si a ti se te ocurre agregarle más pasta dental después que está hecho el slime Al principio parece como que se te dañó Pero si sigues amasándolo y jugando con él, vuelve a ser como antes Así que no te preocupes Y nada, eso fue todo por el video de hoy Muchísimas gracias por verlo Nos vemos pronto, pronto, pronto Bye